Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, bueno, haceros un saludo, muy buenas con mi materna, bienvenidos al canal y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, bienvenidos a Among Us, el segundo episodio de Among Us, o sea, estoy jugando, vale, con Mokita y con estos, vale, con sus seguidores, que bueno, dejaré por ahí el link de su canal de Twitch para que os paséis a verla a ella, vale, os comento un poquito de que estamos siguiendo con las partidas y me ha vuelto a tocar impostor y esta vez sí que sí con cambiaformas, vamos a intentar ganar esta vez la partida, me ha tocado con mi compañero, creo que si no recuerdo mal, es, es Gysel, creo, no, mentira, Gysel no es, con quien me ha tocado, no me acuerdo, con quien me ha tocado, con quien me ha tocado, con Draco, Dracox, posiblemente, está aquí Dracox y aquí está Mokita, y tenemos ahí la cámara, o sea, tenemos que ir con cuidado porque está la cam y tal, y aquí está Haka, vale, Haka está aquí FK, o sea, o sea, hay alguien muerto, una pregunta, de Mokita, han matado a Mokita, han matado a Mokita, no, no, mataron a Mokita, ¿cómo fue a matar? son malos, yo soy malo cuando soy asesino pero nos va a matar a alguien, pero ¿dónde lo mataron? sigue hablando, sigue hablando, pero ¿dónde lo mataron? todo es asesino, lo más seguro que le he cortado la cabeza, pero ¿dónde lo mataron? ya, ¿me dejan hablar? ya, ¿dónde lo encontraban? ¿quién la encontró? yo, yo, ¿y dónde? estaba donde el botón más abajito, donde el botón más abajito, y lo vi por cámara, es que más abajito, más abajito, más abajito está la, la esta, ¿cómo se dice? la, ¿dónde están los personajes? a no sé que digas dónde está la electricidad, lo de los cables, o algún sitio más, no, justo donde los cables hay una... bueno, ya contarte que es el de Araña, Drago, Drago, fuera, fuera Drago, oye, piensa que hay un cambiaforma, que capaz que se transforma de mí, pasarme la culpa a mí, puede haber cambiaforma, Sato, puede haber cambiaforma, a ver, 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 si yo no soy, no ha sido matatóina, pero espérate, Dragox, es que también, también, espérate, Porque es que a lo mejor puedes decir que ha sido el Cambioformas y a lo mejor No ha tocado Cambioformas en esta partida No se sabe muy bien la verdad Pero no sabemos, es el punto, no sabemos ¿Cómo se dice? Yo voy a decir Si me gusta a mi ¿Una defensor? Va a estar los dos asesinos Y los asesinos van a ganar A ver, ¿qué quieres decir? Espérate, Dragox Yo estuve bastante tiempo con Dragox Sola en un cuartito chiquito Y dije yo cuando lo miré La sangre de Cristo tiene poder aquí Pero no me mató Después miré que está un montón de gente Ahí en el lado de abajo del árbol Entonces pues Para mi que no he entrado Porque él estuvo conmigo bastante tiempo Yo voy a esquipiar por si acaso No me la quiero jugar No hay que jugar Si estamos ahí Es que puede ser que no Es que puede ser cambiaformas Si esta partida Si esta partida Perdemos sus culpas Les dije cámaras Y les doy estoy seguro No me ha motivado Sí, cámaras, sí Me ha olvidado El canal de los asesinos Es decir, me dijeron No Herrerman Porque el canal de los asesinos Porque el canal de los asesinos Le puedo recordar Sí, no es Vale 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 voy a hacer como si estuviese haciendo esto o sea cerramos unas cuantas puertas y tal ya que he matado a este o sea aquí está Ghost aquí está Ghost vamos a botear ¿qué pasó? un coño yo solo voy a decir una cosa gracias al que reportó porque casi me muero ¿y eso? casi me matan casi me matan casi me matan ¿por qué? ¿cuánta es tu historia? ok voy a entrar a a donde tocan el botón y este yo miro que Kion sale del lado de ahí donde hay una alcantarilla igual y en cuanto me mira y en cuanto me mira me empezó a seguir y dije yo ¡no! y los dos desactivaron las luces y dije yo ¡ah la madre! ya no puedo reportar están diciendo por aquí otra vez encontré encontró cuerpo Drago a la calle Dudable Drago fuera es verdad o sea tú vas a matar dos veces cuerpo ¿no? sí a ver yo estaba yo estaba yo estaba con The Ghost y con Drago abajo o sea abajo a la izquierda donde donde está el oxígeno pero es que puede ser cambiaforma bro puede ser cambiaforma pero es que puede ser cambiaforma pero es que puede ser cambiaforma tengo que votar a alguien porque con esa intención con esa intención de que me viste que salí de aquí y te voy a matar te voy a matar así te mire a mí por ejemplo a mí a mí The Ghost me vio encerrado literalmente en oxígeno o sea estaba ahí en oxígeno haciendo cosas yo estaba subiendo con el celeste de la electricidad no ya fue por el agua nada más tenemos que votar ahí si yo sigo si no no asesino es que a ver si votamos algo si no eres tú lo lamento mucho y te voy a invitar a un café Kion se va a la calle Kion se va a la calle porque sí Kion se ha ido a la calle porque sí hostia que no es ay la madre niña ay la madre que has hecho que has hecho ay Dios mío ¿qué debes? no ya fulté 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 Fe wh 50% yeeeey vamos jajaja vamos 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 רך pinche winners fulté 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 fú fulté